El día martes en horas de la noche se registró un percance vial sobre la Ruta Nacional Nº 6 a la altura de Capitán Miranda. Una de las involucradas está en coma y familiares ahora pide ayuda a la ciudadanía. Está en grave estado, está luchando con su vida, está en terapia intensiva. Entonces cada rato me dan recetas, recetas y que no está en mi alcance para que yo pueda solventar los gastos. ¿Cuál es el accidente? Pues es de madrugada, o más es de ver la noticia. Ahora con la golpe de Iñacame y pulmón y pecho. Además ella es consciente, ¿qué es lo que se llama? Está en coma, está ella, está en terapia intensiva. Entonces cada rato me sale la receta, 200, 300, así todo me alcanza. Entonces mi alcance no está para que yo pueda solventar todos esos gastos. Entonces estoy acudiendo a ustedes para poder pedir también a la comunidad una colaboración para que me puedan ayudar. A toda aquella persona de buen corazón que está en su alcance y si me puede ayudar. Se no hay cual, más pasé solamente, se ha dado más gente, más sé de las noticias, ya lo hacen en buena sienta, ya lo averiguar y no va a decirte para la cosa, ya lo hay cual pone ahí, pues te. Se ha ido en el hospital regional, pues ahí hemos terapia intensiva en JAPJ. Ahora es el número, 0986-485045, por cualquier cosa que la gente se ayuda a hacer, la mañana es comunicada, van a hacer 10 días. Para quienes deseen ayudar a esta mujer pueden comunicarse al 0986-485045.